Buenos días. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, presidió por el Senado Manuel Ayorbe Baños y el Centro OTIC para la Sociedad del Futuro, les dan la más cordial bienvenida a todas y todos los asistentes al foro La Transformación Digital como plataforma de desarrollo económico y social a través del cierre de las brechas digitales. Saludamos también al amable público que nos acompaña a través de redes sociales y el Canal del Congreso. La finalidad de este foro es presentar la iniciativa ConectaMex, la Plataforma para la Transformación Digital de México de Centro y para dar paso a la discusión por parte de las personas expertas en distintos campos relevantes donde su intervención enriquecerá el debate. Para ello nos acompañan grandes personalidades en nuestra mesa inaugural, así como ponentes con vasta experiencia en los tópicos relacionados con la transformación digital, que es el nuevo motor de la innovación, palanca de la recuperación económica y una herramienta que puede construir muy sólidamente en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que ayuda al país a encontrar una senda de productividad y competitividad en los sectores público, privado y social. Para inaugurar este encuentro los acompañan la senadora Claudia Edith Anaya Mota, secretaria de la Comisión de Economía y Gobernación, el maestro Javier Juárez, comisionado presidente en su creencia de los institutos de arte y telecomunicaciones, la profesora Esperanza Ortega Azar, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasifra, la doctora Elena Estavillo, directora general del Centro I, y el doctor Vladimir Ramos, en representación del senador Manuel Añorbe, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Para comenzar e inaugurar formalmente este foro, el doctor Vladimir Ramos, en representación del senador Manuel Añorbe, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, nos dirigirá unas palabras. Adelante, doctor Ramos. Muy buenos días a todos. A nombre del senador Manuel Añorbe Obaños, guerrerense destacado y presidente del Instituto Belisario Domínguez, es un honor inaugurar este foro, la transformación digital como plataforma de desarrollo económico y social. Como guerrerense, el senador Manuel Añorbe tiene plena conciencia de lo importante que es la inclusión en los sistemas digitales, en los ecosistemas digitales. Sabe también que hay una relación muy estrecha entre ecosistemas digitales, la brecha digital y la pobreza, que si bien las primeras no determinan la pobreza, sí inciden positivamente en ella. México es uno de los países en América Latina con mayor acceso a las redes sociales, pero no con mayor penetración de internet, donde los estados con mayor pobreza no solamente presentan rezagos en el sistema educativo, en la alimentación, sino el acceso a la información como herramienta vital para el desarrollo social. El senador Añorbe también está consciente de la importancia de expandir y consolidar los ecosistemas digitales en nuestro país, pero tiene que hacerse de una manera incluyente donde todos, particularmente las personas en condiciones de pobreza, tengan más oportunidades. Dicho esto, a la senadora Claudia Herida Naya Mota, secretaria de la Comisión de Economía y Gobernación, de parte de su amigo el senador Manuel Añorbe, muchas gracias por honrarnos con su presencia. Al maestro Javier Juárez, comisionado presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, gracias por estar aquí. A la profesora Esperanza Ortega Azar, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, gracias, gracias por acompañarnos. Y a la doctora Elena Estavillo, directora general del Centro I, parte fundamental de este esfuerzo, muchas gracias, nuestro reconocimiento. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Ramos. A continuación, la doctora Elena Estavillo, directora general del Centro I, dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora Estavillo. Muchas gracias y buenos días a todas, a todos. A nombre del Centro I para la Sociedad del Futuro, les doy la bienvenida a las personas que se encuentran en este recinto y también a quienes se conectan a través del canal del Congreso, el sitio de internet de Centro I y en nuestras redes. Y agradezco en primer lugar al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República por habernos abierto las puertas y por todo el apoyo que nos han brindado para la realización de este foro. Es la transformación digital como plataforma de desarrollo económico y social a través del cierre de las brechas digitales. Me da un gusto enorme también poder compartir esa mesa inaugural con la senadora Claudia Edith Anaya. Muchas gracias. Con el doctor Vladimir Ramos, en representación del senador Manuel Añorbe. El maestro Javier Juárez, comisionado presidenta en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones y en particular como colegas que fuimos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Me da mucho gusto coincidir. Y la profesora Esperanza Ortega Sar, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Muchas gracias a todos ustedes por haber aceptado esta convocatoria. Y aprecio también enormemente que nos acompañen a lo largo de este día, expertas, expertos, que aceptaron nuestra convocatoria para discutir la relevancia que tiene la transformación digital como un elemento transformador, un elemento que tanta falta nos hace aprovechar en nuestro país, que como ya lo han señalado, es un país con enormes desigualdades. Tenemos aquí una herramienta poderosísima para cerrar estas brechas y para que juntos encontremos formas de impulsarla como una gran oportunidad también que se nos presenta para que entonces nuestro país se desarrolle con mayor igualdad y con oportunidades para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, doctora Estadillo. Ahora es el turno de la senadora Claudia Edith Anaya Mota y nos dirigirá a un mensaje. Adelante, senadora. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean todos ustedes a este Senado de la República. Para nosotros es muy importante su presencia, distingo particularmente a quienes nos acompañan el día de hoy en el Presidium, a todos quienes serán ponentes en este importante encuentro, a quienes el día de hoy se tiraron el tiempo y el espacio para venir y a quienes nos acompañan a través de todos los medios. Este encuentro ha sido organizado por el Centro I, que busca garantizar conocimiento enfocado en el comprender la profunda transformación económica y social que están generando el ecosistema digital y las tecnologías exponenciales. Así como por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que además de realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo analizacional y análisis de coyunturas en asuntos de competencia de esta Cámara, contribuye también a la deliberación y la toma de decisiones legislativas por medio de estos espacios de diálogo. Desde aquí, saludo al presidente del Instituto Belisario Domínguez, nuestro compañero senador Manuel Añorbe Baños, que desafortunadamente hoy no pudo estar con nosotros, pero estoy cierta que Vladimir le hará llegar puntualmente la narrativa de este encuentro. El acceso a la información ha democratizado el acceso a los datos y ha permitido que personas de todo el mundo tengan acceso a conocimiento y recursos de forma instantánea, lo que brinda oportunidades de aprendizaje y desarrollo de las comunidades. Un ejemplo de este acceso a la información y a la educación fue gracias a las tecnologías de información y comunicación, que son las acciones que se implementaron en la pandemia, como consecuencia de las medidas para mitigar los contagios en las escuelas que tuvieron que cerrar sus aulas. Sin embargo, 2.2% que representó 33.6 millones de estudiantes no concluyeron el ciclo escolar. De ellos, el 16.6 no finalizó este ciclo escolar, derivado de la catrencia de una computadora u otro dispositivo de conexión a Internet. Por lo tanto, se demuestra que, si bien la transformación digital brinda oportunidades de continuar con el aprendizaje a distancia, también hace evidente que aún existe una brecha digital entre estudiantes de distintos niveles que provoca rezago educativo en un grupo de ellos, profundizando la desigualdad. En segundo lugar, la transformación digital ha incrementado la inclusión financiera, ampliando así los accesos a servicios bancarios y financieros, especialmente en zonas que han sido subatendidas, desafortunadamente la conexión digital a Internet no es accesible en la mayor parte del país, lo que sigue provocando que millones de personas sigan gastando más en servicios que otros que tienen mayores condiciones económicas tienen la posibilidad de realizar pagando menos a través de sus bancas digitales. Sumándolo ya comentado, la digitalización ha mejorado el acceso a servicios básicos como la salud, ya que han aplicado soluciones de telecomunicación para llegar a áreas remotas y propiciar servicios de calidad a aquellos que antes tenían un acceso limitado. De igual manera, existen límites que han impedido que las personas que viven de una mayor desigualdad tengan acceso a estos servicios. Desafortunadamente no hay la suficiente inversión para que la telemedicina sea una realidad en las áreas rurales más necesitadas. Así, la transformación digital ha demostrado con un sinnúmero de evidencias ser una plataforma sólida para impulsar tanto el desarrollo económico como el desarrollo social, pero necesitamos como país seguir invirtiendo. Y también, como Senado de la República, nos debemos de comprometer a regular, particularmente a regular en el aspecto laboral para evitar despidos masivos de recursos humanos a consecuencia, pues, de las nuevas innovaciones digitales. Todo tiene que tener un equilibrio y todo tiene que tener un sentido para que unos no queden por encima de otros. Por ello es importante el diálogo, por ello es importante escuchar a los expertos y por ello es importante también hacer compromisos desde cada instancia. Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a escuchar con mucho detenimiento y con mucha atención a todos quienes se expongan el día de hoy para también tratar de hacer compromisos legislativos desde el Senado y de investigación desde el Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Claudia Anaya. A continuación, el maestro Javier Juárez, comisionado presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ofrecerá unas palabras de bienvenida. Adelante, maestro Javier Juárez. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en el Senado de la República en este evento. Saludar en primer lugar a mis compañeros de panel, a la senadora Claudia Anaya, a la profesora Esperanza Ortega, al doctor Vladimir Ramos y por supuesto a mi ex colega del IFT, la doctora Marielena Estavillo. Es muy común que cuando uno va a estos foros, conferencias sobre la transformación digital o en general sobre nuevas tecnologías como inteligencia artificial y este mismo de transformación digital, pues se llega a la conclusión de la relevancia, por el impacto transversal que tiene, de que sean, que se construyan diálogos con estas múltiples partes interesadas, multistakeholders y con toda la sociedad, pues. Sin embargo, pues es más fácil decirlo que hacerlo. Por ello creo que es sumamente relevante estar aquí hoy en este foro de la transformación digital como plataforma de desarrollo económico y social a través del cierre de brechas, en la que precisamente se está lanzando la plataforma Conectamex. Y creo que lo que hace este foro y la plataforma, pues es convocar ahora sí que de manera incluyente a todos los interesados para tener este diálogo en torno a la transformación digital. Y eso creo que es sumamente relevante y hay que reconocerlo. ¿Y por qué es relevante tener esta participación de todas las partes interesadas? Pues porque precisamente, y ya como se ha referido aquí, pues estamos ante una transformación que tiene la capacidad de reducir la desigualdad. Y esto no es solamente retórica, no es solamente discurso. En un reciente estudio que liberó, que llevó a cabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues los hallazgos que tenemos es que efectivamente, y les doy un par de datos que tienen que ver con esto, en la medida que se incrementa en un punto porcentual el uso de computadoras en los hogares, pues el índice de desigualdad en ingresos disminuye en un 7%. Igual cuando aumenta un punto porcentual el uso de teléfonos celulares en los hogares, el índice de marginación mejora en un nuevo porciento. O sea, estamos pues ante herramientas, esto de la conectividad y de las tecnologías de la información y comunicaciones, ante herramientas que mejoran la calidad de vida de las personas y de ahí la dimensión social que esto tiene y que se refleja en el propio título de este foro. En la parte económica creo que no podemos ser omisos a la coyuntura histórica en la que nos encontramos como país. Me refiero a esto que se conoce como el NIR Shoring o la relocalización de la producción. Esto se han hecho algunas estimaciones y de aquí al 2030 podría tener una contribución adicional en el Producto Interno Bruto de México del 9%. Entonces, es algo sumamente relevante, pero para eso por supuesto que se requiere, y recordarán ustedes que tuvimos este debate cuando se veía lo de la planta de Tesla para Nuevo León, del agua, pues ciertamente se requiere infraestructura, redes hidráulicas, como esto que ya se debatió en Nuevo León, redes de transporte también, pues al final de cuentas esos productos se tienen que mover a los mercados donde está la demanda, la parte de energía, todas estas fábricas, toda esta industria va a requerir energía, pero por supuesto de manera transversal a todas estas redes, la hidráulica, la de transportes, la de energía, pues están las telecomunicaciones. Si queremos sacar provecho y que México realmente sea un jugador importante en esta relocalización de las inversiones, requerimos una robusta infraestructura digital y ahí está precisamente la parte de telecomunicaciones. Yo creo que hay varios temas que se tienen que atender, algunos de ellos hasta sobrediagnosticados, les diría. Por ejemplo, el del costo del espectro radioeléctrico. México a nivel internacional es de los más caros en cuanto a lo que pagan los concesionarios por utilizar el espectro radioeléctrico. Según estudios que ha realizado el IFT, 60% arriba de la mediana internacional. Ese es un tema de fondo, no es solamente un tema de los concesionarios o del IFT, debe de verse como un tema de Estado, porque impacta transversalmente en la competitividad del país y al final de cuentas en el beneficio social que pueden tener los usuarios al tener más acceso a computadoras celulares, pues ya vemos, se reducen los niveles de desigualdad. Y el otro que también está sobrediagnosticado es la facilidad para el despliegue de infraestructura. Constitucionalmente es cierto, cada municipio tiene la atribución de emitir las reglas de desarrollo urbano en sus territorios, pero lo que hemos visto en el IFT, también en estudios que se han realizado, es que muchos de los municipios no tienen normas para facilitar el despliegue de infraestructura y entonces ahí creo que se tiene que trabajar de manera coordinada. Ya está haciendo esfuerzos el instituto en compañía de la industria también, de hecho aquí nos acompañan colegas que han participado en estos seminarios. Pues debemos de llevar información a todos los municipios para que sepan de por qué es importante facilitar ese despliegue de infraestructura. Creo que este tipo de encuentros pues justamente ponen sobre la mesa estos temas relevantes para facilitar la transformación digital. Yo felicito al Centro I, al Instituto Belisario Domínguez y a todos los que están involucrados en esta iniciativa, me parece fundamental que estas discusiones se realicen como se está realizando el día de hoy aquí en el Senado, porque a través de este diálogo abierto pues es que creo que justamente se van a encontrar las mejores soluciones para avanzar en esta agenda de transformación digital. Por lo que hace al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues que lo sigan viendo como un órgano técnico, asesor, una institución del Estado mexicano, por supuesto, y comprometidos para que la conectividad y la transformación digital llegue a todos los rincones del país. De hecho, con esa idea, justamente desde el año pasado hemos creado y buscando institucionalizar la transformación digital, se creó en el IFT la Oficina de Transformación Digital, con la idea de impactar tanto al interior, ya se han establecido e implementado diversos proyectos de transformación digital al interior del IFT, pero también hacia el exterior. Hemos venido realizando foros que tienen que ver con transformación digital en la educación, transformación digital en la agricultura. De hecho, aquí la profesora Esperanza Ortega nos acompañó en este foro. La semana pasada ahí está un nuevo foro de transformación digital en las MIPIMES. Entonces, creo que estamos tratando desde nuestro terreno incidir para que ocurra esa transformación digital, pero con estas iniciativas como Conectamex, pues creo que podemos seguir generando alianzas y sinergias para impulsarlo. Termino citando una cita de un científico informático estadounidense, Alan Kay, y él lo que decía es que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Creo que hoy tenemos esa posibilidad de inventar el futuro que queremos para México en materia de transformación digital y foros como el que hoy nos están convocando, pues es un paso en esa dirección, para que de manera conjunta, con todos los interesados en esto, podamos definir esa agenda. Muchas gracias y mucha suerte y muchísimo éxito a esta iniciativa. Muchas gracias, comisionado Juárez. Toca el turno a la profesora Esperanza Ortega Star, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra. Tiene usted el uso de la palabra, profesora. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Antes de iniciar, quisiera agradecer al Centro I y al Instituto Belisario Domínguez el haber corrido esta invitación a la institución que represento, que es Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, en la cual tenemos el compromiso de coadyuvar en los esfuerzos de todo lo que sea en beneficio de la industria nacional, de la empresa, de la sociedad en general, pero este compromiso va más allá de lo que podemos hacer. Al doctor Vladimir Damos, en representación del senador Manuel Añorbe, presidente del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, hágale llegar nuestros saludos al senador, porque verdaderamente el poder participar en estos foros es llevar la voz de los industriales y llevar la voz de los industriales en las necesidades y también ser de manera propositivos. A la doctora Elena Estavillo, que siempre ha confiado en nosotros, directora general del centro, y muchas gracias. A la senadora Claudiadita Nayamota, secretaria de la Comisión de Economía y Gobernación del Senado de la República, y al maestro Javier Juárez, con quien hemos estado trabajando de cerca en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien es hoy el comisionado presidente. La transformación digital el día de hoy, yo creo, y me convenzco cada día más al asistir como el día de hoy, a un foro como estos, que es un componente clave en una estrategia de transformación de negocios y en general no sólo es el único factor, pero sí es crítica para el éxito o el fracaso de cualquier iniciativa y de nuestras empresas y de nuestras industrias, si no nos adaptamos hoy a esta transformación digital que ha ido más rápido de lo que pudimos imaginar. Que como bien Javier hizo mención del tema pandémico, sí en ese momento no estábamos preparados, yo creo que continuamos preparándonos, pero nos enseñó que hay que ir siempre con un paso adelante para poder enfrentar y reducir esta brecha de desigualdad entre los que no pueden acceder a la conectividad y nosotros con lo que podamos hacer, y en el Senado de la República y en el Instituto Belisario Domínguez, que den oportunidad a esta iniciativa para generar políticas públicas, que es lo que en realidad nos hace falta. Sabemos, conocemos, pero no hay una legislación en la cual nos podamos apoyar. Las tecnologías se han adecuado y se adecúan a las personas, a los procesos y a las operaciones. Esto nos da oportunidad tanto en las industrias, las empresas, en el sector público, en el privado, en las diferentes empresas, porque tenemos la obligación de adaptarnos de una manera más rápida. Las grandes oportunidades que hoy se nos presentan, y hablar de transformación digital, es porque la sociedad y nuestras industrias puedan competir de mejor manera, ya que la tecnología evoluciona día a día y es necesario para cualquiera que busque sobrevivir en el futuro de la inmediatez y por ende tener un crecimiento económico, además de fomentar el desarrollo social incluyente. Es necesario hoy nuevos modelos de trabajo, ya que la primera de las cuatro revoluciones industriales fue el poder del vapor, del vapor tecnología más disruptiva y que cambió al mundo. En segunda fue la línea de montaje, la tercera, la computadora, y hoy estamos precisamente en la cuarta revolución industrial, y es la digital. Las tecnologías digitales inteligentes, como la inteligencia artificial, que provino de uno de los padres fundadores, Martín Minsky, quien la describió como la ciencia de hacer, que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hiciera el hombre. El machine learning es un subconjunto de la inteligencia artificial, el internet de las cosas, hoy lo vemos, lo vivimos, cualquier dispositivo, además de nuestros teléfonos, de las pantallas, y cualquier dispositivo, hoy se conecta a una red inalámbrica. Y esa es precisamente donde hemos avanzado, en el internet de las cosas. Y las analíticas avanzadas, que es una información básica y que es un campo en el cual se utiliza matemáticas, estadística y el machine learning para descubrir patrones significativos. Hay veces que nos quedamos con la idea de que la transformación digital es sólo tener una página web o tener presencia o acceso a las redes sociales. Estas son una parte importante, pero la transformación digital y para reducir la brecha y lograr el desarrollo económico va mucho más allá, que es ahí donde queremos y estamos participando precisamente para dar los puntos de vista y las necesidades que la industria y los empresarios mexicanos requerimos. Por eso hoy requerimos implementar una transformación digital como plataforma para el desarrollo económico y social, e ir así cerrando las brechas de desigualdad y nos debemos de plantear para esto estrategias, procesos, tecnología y una cultura organizacional. Las micro, pequeñas y medianas empresas necesitamos integrar herramientas digitales para mejorar la gestión de nuestra cadena de suministro, como el uso de software de gestión, inventarios y producción, herramientas de monitoreo de calidad y sistema de seguimientos de envío. También es importante que nosotros nos comprometamos desde nuestras trincheras para poder estar a la vanguardia y adoptar las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación y la colaboración con nuestros clientes, proveedores, así como el uso de plataformas digitales, como el comercio electrónico y de colaboración en línea. Todo esto traerá un beneficio. Pero también no debemos dejar pasar, y ha sido mencionado en esta mesa, qué impacto pudiera tener en la reducción o hubiera desempleo en nuestro país. Es hoy cuando debemos de aprovechar estas expectativas para también capacitar a nuestros colaboradores y a las nuevas generaciones, porque necesitamos la satisfacción de nuestros clientes, conocer al cliente por los datos, tener su base, recopilar y analizar, para lo cual la transformación digital nos ofrece mucho, pero también nos compromete aún más a poder sostener nuestra planta laboral y las mejores condiciones de trabajo para nuestros colaboradores con un mejor salario. Tener una comunicación efectiva, aceptar la transformación digital. Hoy en día un CEO o un director de tecnologías de la información debe preguntarse si la infraestructura de cómputo con la que contamos en las industrias, en las empresas, está preparada para atender lo que hoy tenemos. Generar mejores condiciones a los empleados. Para la transformación digital es fundamental adquirir una cultura corporativa de aceptación y esta debe ir plagada de capacitación y líderes dentro de la organización. Esto aumentará la eficiencia operativa y la transformación digital ayudará a consolidar los procesos, reducir costos y estos alineados a los sistemas administrativos, a permitir un crecimiento digital futuro en beneficio de toda la industria, de todas las empresas, de todas las organizaciones, público, privadas y demás. Si bien es cierto perder de vista la transformación digital, los riesgos serían catastróficos. Por ello, las empresas estamos obligadas a tomar decisiones de incluir en nuestras trincheras los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos que ayuden a nuestros empleados, a los ciudadanos, a esta nueva forma de trabajo. Estar al pendiente de la gestión nos ayudará y tiene que haber de una manera permanente una capacitación. De esa manera, solo capacitando al pendiente y transformando, podremos cerrar y ser incluyentes, perdón, podremos cerrar esta brecha de la cual hoy es tema en la mesa. Debemos seguir trabajando y no podemos dejar a un lado la transformación digital. De verdad, los mercados no serían competitivos hoy, estarían expuestos a un riesgo, lo vemos en los mercados financieros, en el operativo, en el cumplimiento de nuestras obligaciones en las diferentes áreas como industria. Y para eso también tenemos un compromiso de crecimiento social. Los países debemos incorporar una política pública, una estrategia industrial, dotando a estos procesos y alinearlos a crecer. Hoy no tenemos tiempo que perder. Canasintra tiene un compromiso sumamente importante con esta incorporación de nuevas tecnologías. Y como bien dijo Javier, la relocalización de las empresas, el new shorting es un fenómeno coyuntural que debemos aprovechar, que está llegando a México más rápido de lo que nos imaginamos. En este sentido, debemos estar preparados para estar a la altura de los requerimientos de las diferentes industrias que han puesto los ojos en nuestro país, diferentes industrias de muchas partes del mundo. Es importante que la manufactura en México inicie su etapa de transformación digital, ya que sin ello nos encontraríamos ante un escenario adverso que nos haría poco competitivos. Las microempresas mexicanas en materia de innovación deben integrar herramientas digitales para mejorar su eficiencia, calidad y capacidad de colaboración. Por tanto, nosotros desde Canasintra promovemos la innovación y la adopción de nuevas tecnologías para que entre nuestros miembros y a través de la organización de talleres, seminarios y eventos de capacitación, podamos estar a la altura de lo que hoy la gran oportunidad del new shorting nos da. innovación, tecnología, sí, pero también debemos exigir a todas estas empresas, a todas estas industrias que han puesto los ojos en nuestro país, la transferencia de tecnología, porque luego llegan, aprovechan la mano de obra calificada, certificada y no nos transfieren nada. Debemos ser exigentes para con todas estas empresas y les abrimos las puertas porque México es un país de grandeza que le abre las puertas a todos. Y nosotros desde Canasintra se las abrimos también, pero también pedimos esa transferencia de tecnología, que si bien la ley de algunos estados, la ley nacional lo puede contemplar, ellos no lo hacen al llegar a los estados. Y eso nos saca de competitividad. Hoy México no requiere que los talentos se fuguen, México los necesita acá. Y todos necesitamos esos talentos. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos las palabras de la profesora Ortega. Y después de esos mensajes de bienvenida, la doctora Elena Stavillo, directora general del Centro I, expondrá la iniciativa Conectamex, la plataforma para la transformación digital de México. Adelante, doctora Stavillo. Muchas gracias. Pues me tomaré aquí unos breves minutos para platicarles entonces en qué consiste esta iniciativa que ha desarrollado el Centro I para contribuir a impulsar esta transformación digital. Como ya nos mencionaba Esperanza Ortega, este es un requisito imprescindible para ubicarnos en lo que llamamos ya la nueva revolución industrial 4.0, esta revolución a partir de las tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque es un motor de la innovación, es una palanca para la recuperación económica, pero también porque es, como ya mencionaba, una herramienta poderosísima para generar un nuevo modelo de desarrollo con inclusión que sea sostenible y apoyado en la integración social económica del país. Eso quiere decir que involucra a todos los sectores y a toda la sociedad. Y además, este movimiento reconoce un papel que es nuevo en este entorno a las tecnologías, porque la inclusión digital y tecnológica también impulsa la democracia y el ejercicio de derechos humanos. Y esta es una nueva dimensión importantísima a la que le tenemos que poner mucha atención. Por lo tanto, consideramos que es una prioridad enfocarnos en la transformación digital para poder reducir desigualdades, brechas estructurales. Y en ese sentido, esta adopción tecnológica no es un lujo, es una necesidad de nuestra sociedad. Es lo que nos va a permitir conectar las ventajas y capacidades de todos los sectores para trabajar en el mismo sentido, para generar inercias, para sumar y multiplicar. Esta es una riqueza que tenemos y que está lista ahí para ser aprovechada. Subirse a esta ola de la transformación digital significa también que dejemos atrás los costos del rezago tecnológico y aprovechar las nuevas oportunidades que nos trae el ecosistema digital para crear oportunidades de empleo, nuevos modelos de negocios, desarrollar nuevos mercados, dar saltos en productividad y competitividad entre las regiones del país, pero también para el país frente a otras regiones del mundo. Para ello necesitamos todo un entorno habilitador, es decir, las condiciones necesarias para que todos los sectores de la sociedad puedan aprovecharlas y generar esta dinámica. Estamos hablando de infraestructura, de servicios, aplicaciones, contenidos, plataformas y nuevos modelos de negocios. Y fue pensando en todo esto que el Centro I se propuso generar una iniciativa para convocar a la sociedad en todos sus diferentes ámbitos a trabajar juntos. Y esto es en lo que consiste la plataforma Conectamex. Es una iniciativa de largo alcance, por un lado para posicionar el tema de la transformación digital en la discusión pública y para promover los beneficios que puede ofrecer a toda la población. Ahí tendrán en sus asientos una tarjeta donde pueden encontrar con este código el sitio del Centro I, el micrositio Conectamex y el documento que publicamos, la Plataforma para la Transformación Digital de México. Es usando el código QR. Los objetivos de esta iniciativa, ¿cuáles son? Posicionar, es visibilizar la necesidad de que contemos con una estrategia para la transformación digital del país, discutirla públicamente y colocarla como una prioridad nacional. También proponer, es desarrollar de forma incluyente, plural, propuestas concretas que nos ayuden a, es el cómo, ¿no? Cómo lograr un entorno habilitador para esta transformación digital. También queremos ampliar la discusión. Y eso quiere decir trascender los límites donde generalmente ubicamos estas discusiones, que es en el sector de las telecomunicaciones, de la infraestructura, porque esto concierne a toda la sociedad. Y por eso nuestra convocatoria trata de ser amplia, incluyente. Estamos hablando de educación, salud, seguridad, de desarrollo local, federal. Esto tiene que ser una discusión de todos los ámbitos. Y para comunicarla a otros públicos. Queremos impacto. Y eso se va a lograr sumando a diferentes actores relevantes de todos estos distintos sectores y perfiles. Y además, pues siendo como somos un think tank, un laboratorio de ideas, lo que queremos es generar conocimiento. Reunir y generar herramientas, recursos, estudios, diagnósticos, propuestas, guías, documentos de investigación. Y ponerlos a disposición del público en general, de forma que se facilite la comprensión de estos temas y que puedan encontrar ahí la orientación sobre distintas formas de abordar la transformación digital. Nuestro objetivo es entonces servir como un espacio donde puedan conectarse y colaborar todas las personas, las empresas, las organizaciones públicas y privadas, sociales, académicas, interesadas en impulsar este objetivo. Como primera acción estratégica, lanzamos hace algunos meses el micrositio Conectamex. Es www.conectamex.mx, que está anidado en la página del Centro I. Y para ofrecer un marco de referencia, también publicamos un primer documento de trabajo que encuentran ahí mismo, donde hablamos de por qué nos debe interesar a todas las personas y organizaciones la transformación digital. También, por qué es tan importante y en tres ejes principales. Por su impacto en el desarrollo económico, por su impacto en el cierre de brechas, la reducción de la desigualdad, que es lo que nos trae el día de hoy, y también por su impacto en la democracia y en el ejercicio de derechos humanos. El mismo documento también establece de una manera inicial que necesitamos para construir este entorno habilitador en el país. Hablamos de mejores prácticas, con qué contamos en México, porque tampoco estamos en el vacío, hay elementos, pero también hay que hablar de qué hace falta, de qué nos dicen los datos, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Tenemos también un banco de recursos, donde pueden encontrar guías, datos, buenas prácticas, experiencia nacional, internacional. Este banco es una biblioteca que está accesible de manera abierta, la estamos enriqueciendo continuamente. Y además, ahí también buscamos las contribuciones de cualquier organización que quiera sumarse para darle visibilidad y poder ahí encontrar también lo que están produciendo. Tenemos buscadores para poder encontrar los temas por especialidad, por el tipo de organización, por el tipo de interés. ¿Y qué nos proponemos? ¿En qué estamos trabajando para darle vida a esta iniciativa? En foros de presentación, como el del día de hoy, difundir el análisis, generar la discusión con actores relevantes, mesas plurales, diversas en los ámbitos de la política, la economía, la academia, la sociedad en general. También trabajar en estrategias sistémicas, en propuestas de política pública, guías de implementación para todos los sectores involucrados. También estamos abiertos y trabajando en el desarrollo de proyectos específicos de colaboración y buscando sumar aliados y enriquecer continuamente los recursos que tenemos disponibles. Y este trabajo también, con una visión estratégica, lo que queremos es que nos ayude a generar propuestas y líneas de acción para la agenda de transformación digital del país. Tener interlocución con agentes de cambio en todos los ámbitos, incidir en la oferta política y en la agenda pública de todos los colores, de toda la sociedad. Y también obtener compromisos de los actores políticos, darles seguimiento y apoyar al sector privado y social, articular acciones que hasta ahora han sido individuales. No es que no existan, por supuesto que hay actores que están teniendo iniciativas y programas. Lo que buscamos es articularlas para que trabajemos de manera colaborativa y que todos estos esfuerzos puedan sumar y multiplicar. En suma, ¿qué es Conectamex? Es una convocatoria a todos los organismos, entidades de gobierno, sociedad civil, academia, a sumarse a este esfuerzo que impulsará de una manera colaborativa el ecosistema digital. Y aquí los invitamos a construir de una forma abierta, informada, participativa, para estrategias claras de largo alcance, herramientas, propuestas concretas que faciliten y conduzcan al país a una verdadera transformación digital como palanca de desarrollo y bienestar para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, doctora Estabillo. En esos momentos, invitamos a nuestras distinguidas y distinguidos panelistas a reunirse para la foto oficial del evento, de la inauguración. De esta manera concluye la inauguración del foro La Transformación Digital como plataforma de desarrollo económico y social a través del cierre de las brechas digitales. Un esfuerzo del Instituto Belisario Domínguez, el Senado de la República y el Centro I para la Sociedad del Futuro. Continuaremos más adelante con el primer panel de trabajo, el ecosistema digital y las telecomunicaciones en México. Gracias por seguir con nosotros aquí en el canal del Congreso. Gracias.